Música Freddy, mío Nunca se sabe lo que puede pasar en la carretera Con lo que uno puede encontrar Permítame su documento Creo que se me quedó ¿Y cómo usted pensaba pagar el impuesto que le toca? Freddy, tú tienes demasiado talento Tú tienes que hacer comedia aquí en el programa No, no, yo no voy a ser payaso, no Freddy, eso de la televisión puede ser peligroso Es una propuesta diferente Irre en tele, es un canal libre Gracias por mantener la sintonía Continuamos conversando con el productor y director de cine y televisión Giancarlo Verasgoico Acerca de Freddy la película Un film en el que se presentará un resumen de la vida del siempre recordado Freddy Verasgoico Giancarlo, ¿cuándo será el estreno de Freddy la película? Mira, el estreno está para final de año Noviembre, diciembre Todavía estamos aquí en República Dominicana Estamos todavía viendo bien lo de las fechas Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante Con toda esta situación mundial Que estamos viviendo Yo sé que los cines ahora mismo Quizá no será el lugar adecuado Que la gente se aglomere Y vaya a ver la película Pero vamos a ver qué pasa Faltan cerca de 7, 8 meses Vamos a ver cuáles son las disposiciones del gobierno local aquí Y todo eso Y al mismo tiempo estoy haciendo ya Desde ya todos los arreglos Para que se estrene simultáneamente en Estados Unidos Sí, eso precisamente te iba a preguntar Si tendrá difusión acá en los Estados Unidos Y en Europa Que tenemos a muchos dominicanos Y pienso que estarán interesados por verla también Sí, así mismo es Nosotros, yo lo que quiero es Estrenar en los más sitios posibles Evidentemente en Boston Nueva York Miami Rhode Island Donde está la comunidad más grande de dominicanos En Europa también Evidentemente también Haremos algún tipo de negociación Para ver si podemos entrar En alguna de las plataformas de streaming Ojalá que sea Netflix Ojalá que sea Hulu Pudiera ser cualquier otra Plataforma En Estados Unidos también Para que la gente más adelante Ya la pueda disfrutar también Pero inicialmente ese es el plan Que tenemos ahora ¿Cuándo comenzó el rodaje de esta película? ¿Y cuáles locaciones se utilizaron? Bueno, mira Nosotros El guión se desarrolló Aproximadamente en siete años Porque yo duré Junto con el guionista Con José Vázquez Duramos escribiendo el guión O sea, él lo escribió Pero evidentemente me mandaba cosas No, vamos a cambiar esto Vámonos por aquí Y vamos a hacer esto O sea, tú no te imaginas Las veces que el guión cambió Hasta que por fin los dos Nos sentimos bien cómodos Con lo que teníamos Sí Oficialmente Fueron Cinco semanas de preproducción Seis semanas de rodaje Pero bueno Ahí se hizo una preproducción Muchísimo más larga Porque era un proyecto muy complicado Un proyecto de época Sí Donde teníamos En algún momento Tenemos hasta 100 y 150 extras En escena Que para una película dominicana Es bastante Sí Fue la producción Que estuvo a cargo A cargo de Alfonso Rodríguez Bueno, todo ocurrió Súper bien Flawless Como dicen ustedes De allá Pero Fue una producción Muy complicada Porque teníamos muchas locaciones Filmamos en El Ceibo Filmamos en Güey Filmamos varias locaciones En Santo Domingo Zona Colonial Por ejemplo En varios En casas Filmamos en Colorvisión Por ejemplo En Colorvisión Lo utilizamos Para construir Los sets Del Gordo de la Semana Y también la cárcel Cuando lo estuvo Apresado Durante la revolución Se construyó ahí también O sea Mira y te voy a decir algo Que todavía no lo he anunciado Te voy a dar esta primicia Ángel Ok Nosotros Durante el rodaje De la película Se estuvo filmando Yo le llamo Un documental Pero es un gran Behind the scenes Sí Que se va a pasar En Televisión Nacional Creo que una o dos semanas Antes de que la película Salga a los cines Muy bien Para que la gente tenga idea De qué va a haber Al cine Y también de cómo Se hizo la película Muy bien O sea Que eso Gracias a Dios Ya estamos trabajando En toda esa postproducción Y la gente va a apreciar muchísimo El gran trabajo De todo el equipo Que se hizo En Freddy la película Excelente Muy bien Pienso que la gente Quedará a gusto Cuando lo vea Giancarlo Tú como director Y productor de cine Después de esta película ¿Tienes plan en carpeta Para otras filmaciones? Sí Y bueno Precisamente Iniciando Toda Este Antes de que iniciara Perdón La pandemia Y todo este toque de queda Y estas cosas Estábamos en la preproducción De una nueva película Que se llama El acuerdo Es un guión De Luis José Germán Protagonizado por él también Que a mí me encantó Sí Bueno Ya más adelante Te puedo dar algunas De qué se trata Y todo eso Pero sí Seguimos desarrollando El cine Seguimos desarrollando La industria cinematográfica Dominicana Es una pena bueno Que haya pasado todo esto Porque habían varios proyectos Muy buenos Ya en carpeta Y listos Para empezar a filmar Pero Imagínate Es lo que nos ha tocado Solo Solo Dios sabe Así mismo es Cuando Dios diga Y disponga Mientras estemos en salud Y estemos bien Pues es lo más importante Ahora mismo Dios tiene el control Cuando suceden estas cosas Como esta pandemia En nuestra humanidad Todos nos preguntamos ¿Y por qué no está pasando esto? Pero solo Dios sabe Por qué pasan estas cosas Así es Hermano Jan Gracias por acompañarnos De esta manera virtual En el programa Alegre de verte Y de que a pesar De la distancia Mantengamos este cariño De familia Así mismo Muchísimas gracias Ángel Saludos y bendiciones A todos allá en la casa Amén Igual Hasta luego Si usted desea Más información Sobre Freddy la película Usted puede visitar Sus páginas En las diferentes Plataformas De las redes sociales Bueno amigos Esperamos que hayan disfrutado De esta edición especial De Encuentro Latino Para más información Sobre este programa Usted puede llamarnos Al número de teléfono 781-562-1461 Visite nuestras páginas De Facebook Instagram y Twitter Y también Los invitamos a ver Esta y otras ediciones De Encuentro Latino En nuestro canal de YouTube E Instagram TV Las 24 horas del día Yo soy Ángel Salcedo Dándole las gracias Por la sintonía E invitándoles a que nos Sintonicen la próxima semana Recuerden Mantenerse seguros Ustedes y sus familias Hasta la próxima semana Amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!